Capitán Laurita Fernández, buenas tardes, estoy con el capitán Federico Molinares, buenas tardes Y otra vez, inmunidad para el equipo verde ¿Cómo le va? Muy bien, excelente Hoy por ser la última inmunidad Le voy a dejar el lugar al nuevo capitán Que diga quién va a ser Muy bien Bueno, se la vamos a volver a dar a Rama Y nada Estamos muy contentos porque los chicos A pesar de que no nos convalidaron un punto Nacho pudo hacer el juego bárbaro Así que seguimos bien Seguimos bien, dice el capitán Y bueno, recibe la inmunidad Rama no podrá ser robinado Al menos que ya lo hemos visto antes En combate, rompa la inmunidad Se quedó con la última inmunidad La última de todas fue para él Y acá ya está parado el equipo rojo Pero antes quiero aprovechar Para mostrar algunas cosas que ustedes estuvieron Le estuvieron escribiendo mucho A arroba combate ARG Diciendo, che, pero por qué cuando a veces se va alguno Están impresos y a veces están a mano Bueno, es muy fácil la solución Porque a medida que los chicos van quedando nominados Se van haciendo las hojas Que después, en caso de resultar ganador De la votación telefónica Son las que se llenan Cuando pasa como hoy Que el último nominado es el viernes Tienen una vacía a mano Para escribirlo rápido Tienen una para escribirlo rápido Básicamente acá la oficina está abajo Entonces tienen que ir a imprimirlo Como es durante el programa A veces se escribe a mano Lo que vamos a hacer Si les parece bien Le voy a pedir a la producción Tengamos una impresa Con todos los participantes Que queden en juego Entonces ya no hay más problema Pero a veces que se escribió a mano Por ejemplo hoy Que se va a escribir a mano Es una cuestión de practicidad Nada más No hay que buscar Fantasma donde no lo hay Básicamente trata de hacer las cosas rápido Porque es un programa en vivo Muchachos Entonces fue un programa grabado Tenemos cinco días para hacerlo Se haría de otra manera Es un programa en vivo Bueno, ahora sí Gracias querido Igual imprimamos una con todos los nombres Y problema solucionado Listo Está parado el equipo rojo acá Ya está nominado Nicolás Occhiato Ya está nominada Estefanía Ya está nominada Paula Hay solo dos opciones Flor Viña o Payo Hoy representado por Kevin Y Kevin de hecho va a jugar los puntos en su nombre ¿Y qué pasa si queda nominado Payo? ¿Juega Kevin? Juega Kevin Y si queda eliminado Kevin Queda eliminado Payo Tienen dos opciones No tienen más Este es el momento Denominación El equipo rojo tiene que elegir No tiene más opción Siempre está La posibilidad de que Si hay empate va a tener que definir Nacho Nunca se sabe Es Rama El primero en votar será el señor Nicolás Occhiato Está muy serio Occhiato a mí me gusta que sonría Que esté contento No parece calabreso Está muy serio Y ya votó Muy serio Es el turno ahora de Paula Moedo La otra nominada del equipo rojo También muy seria Una semana fatal para el equipo rojo Cuatro rojos en placa Nadie lo imaginaba Nadie lo imaginaba Eso es lo que pasa El rojo no se imaginaba Que después de una semana Con cuatro verdes Llegaría esta instancia Es el turno de Kevin Herkog El reemplazo de Payo Pero acá queda más claro que nunca Que en combate puede pasar cualquier cosa Y ahora Es el turno de Flor Viña Una de las posibles Es la otra única cantidad La de Payo O Flor Las que a priori Podrían quedar nominadas Así es Y ahora le toca al capitán del equipo rojo Cristian U Cristian que estuvo Practicando boxeo Con sus participantes Que hagan así Que hagan allá De repente el Aquabox Empezó a ganar lo rojo Cuando no lo ganaba nunca Y ahora tiene que definir Es el turno ahora de Estefanía La otra nominada del equipo rojo Y tendrá que decidir De sus dos compañeros Y cierra la votación La capitana del equipo rojo Virginia Gallardo Creo que el equipo verde En su diagnóstico Más optimista No imaginaba Cuatro rojos en placa Después de una semana Con cuatro veros Y hoy se vuelve a recuperar La paridad Exactamente Ya sabemos Que pase lo que pase La semana próxima Arrancará con igualdad De participantes rojos Y verdes Exactamente Bueno Tenemos el resultado Jefe, ahí veo Sí señor Y hay una decisión Ay, ay, ay Le voy a pedir a la capitana Y se puede acercar Virginia se puede acercar Está con nosotros Me imagino que Habrán charlado mucho Que estaba complicado Sí, sí, por supuesto Teníamos la esperanza De hoy poder revertirlo Pero bueno Ha sido una semana complicada Y nada Somos conscientes de eso Y hay que bancarse Las consecuencias ¿Esto lo acordaron O fue espontáneo? No Bueno, no hay mucha opción Era uno u otro Y tenemos a dos personas Que nos han dado mucho En el equipo O al menos lo que fue Por supuesto Esta generación Y hay sentimientos Hay relaciones Hay vínculos Y fueron respetados Y fue, bueno Cualquiera de los dos Va a doler O bueno Lo vamos a sentir En el caso Que queden nominados Como bueno Como venimos sintiendo También Ya a esta altura El que caiga Va a ser duro Había especulaciones Respecto del traspaso Que querían evitar Un traspaso Algo de eso puede haber Porque hoy Si se iba un verde más Ya estaban más cerca De que alguien de rojo Tenga que pasar hacia el verde Mirá El rojo es rojo El verde es verde Y nadie quiere hacer traspaso Es una realidad Va a costar Si llegaríamos a esa instancia La verdad que no El rojo piensa siempre En positivo En tratar de ganar En principio los juegos Y hoy en la nominación No sé No se planteó nunca Desde que arrancó Esta temporada Al decir Echémonos a menos Uno valte Mentira Todos queremos ganar Sabemos que hay un premio Sabemos que es dar lo mejor Sabemos que en situaciones O instancias como estas Te juegan contra la cabeza Y a veces grandes competidores Como creemos le ha pasado A Kevin en su momento Que nos ha brindado Miles de momentos históricos En esta generación Y lamentablemente Su única y primer nominación Se nos fue Puede pasar Es un momento difícil Duro Pero saben que todos van a luchar Y nosotros como capitanes Bancamos a que se den El mejor resultado También la gente Elige en su casa Así que lo respetamos Y tenemos a nuestros competidores Que por ahí nosotros Cuando nos tocó Que también fue planteado Tener que definir en filas Que hoy les va a tocar a ellos Nunca tuvimos miedo A los juegos Bruno está salvado Por nosotros Creemos que Pity Está salvado Bianca Está salvado por nosotros Porque en el momento De seguir por ahí Tomamos la decisión De ir Tras la única cosa Que no manejamos Que es el teléfono Bueno Vamos a ver Que pasa hoy entonces A dar todo Lo mejor Gracias Jefe Hay una decisión No hubo empate No señor Pero eran impares Por otra parte No podía haber empate Claro Al haber solamente dos Que se podían votar Tal cual Se ha dado opción Jefe Bien La persona que queda Nominada Con cuatro votos Es Flor Viña Flor Viña Nominada Jugará contra Nicolás Se agarra la cabeza Oquiato Se agarra la cabeza Oquiato Nominada Y va a tener que jugar Contra su amiga Y contra su novio Que se quebró Que se quebró Es Una nominación difícil Va a ser un viernes difícil Pero la verdad Que tanto el rojo Como el verde Estefinico Pau Ullo Y todos Ganamos Al quedar en combate Así que Gracias por la oportunidad Y eso Están sorprendidos Mirá como mira Nicolás Están sorprendidos Estamos sorprendidos Fue una semana difícil Pero Pero ganamos todos Estando acá ganamos todos No hacemos más que divertirnos Y nuestra vida sigue Y va a seguir todo Así que el público rojo Que elija con el corazón Y eso La semana pasada Se fue Micaela Biciconte Claro Y a la semana Hoy nominados Paula, Nico, Estefanía, Flor Es decir Flor recibe ¿Cuántas nominaciones tuviste? ¿Llevas más o menos la cuenta? No, no, no sé No muchas No muchas Cuatro, claro No, agradezco que el equipo Siempre Siempre me nomina De esa situación límite Que está bueno Porque quiere decir Que te valora Gracias a la gente Pero a la vez Es medio malo Porque uno no tiene sus armas Yo en este momento No tengo el arma del público Porque no pude No pude hacer ningún Ningún estilo de estrategia Con el público Y también en los juegos Tampoco me puedo defender mucho Porque no dependen solo de uno Sino que son en pareja Mirá vos Bueno Tendrán que jugar Adelante, Flor Flor que estuvo De la primera generación de combate Hasta hoy La cuarta generación Permiso Sí, vaya, vaya Tiago, por supuesto Me vas a acercar acá A Nicolás ¿Qué ato de príncipe? ¿No se lo ve? Emocionado ¿Querés sumar algo más A lo que dijo Flor? No, no Esto era lo que me Más miedo tenía hoy Sí, porque de hecho Recordemos, sí En la nominación Esto de autonominarse En el momento Para que no quede Paula Después, bueno Finalmente quedó Paula Y ahora quedó Flor Digo No, no Es esto Lo que más tenía miedo hoy No sé cómo accionar La verdad que estoy No sé No sé qué voy a hacer No sé Se lo ve La verdad Emocionado Bueno Esta es la situación Es lo que hay Es un viernes raro Porque arranca Con los cuatro mal Por lo general El viernes Los que ya quedaron Nominados antes Vienen como a comerse La cancha Y hoy están los cuatro De bajada Te digo Para mí Los tomó totalmente Sorpresa al equipo rojo Estas cuatro nominaciones Y ustedes Van a definir Quién se queda Y quién se va ¿Vale?